Bienvenidos al podcast de actualidad del día 14 de octubre del año 2024. Han vuelto a intentar acabar con la vida del expresidente y candidato republicano Donald Trump. Lo veremos en Política Internacional y continuamos ampliando la información sobre el turbulento caso PSOE. Hablaremos de Zapatero, de Morodo, hablaremos también de Aldama, de Jessica, que vuelve a aparecer la figura de la supuesta amante de Ábalos, de cómo se van pringando cada vez más miembros del PSOE en todo esto. También hablaremos de Irene Montero y una noticia del séquito con el que fue a Canarias por todo lo alto. Ella no ha escatimado en gastos para los suyos, parece ser que la política es una manera de divertirse. Y como os digo, pues vamos a ir ampliando más todo este caso de corrupción, un macro caso, una trama moncloa que engloba el caso de Begoña Gómez, donde hablaremos de juez peinado, el caso Coldo, donde hablaremos de todas estas figuras que se han lucrado, también el caso David Azagra, hermano de Sánchez, todo converge en torno a la figura del presidente. Y también decir que estoy sorprendido, pero para mal, con los españoles, ya que yo imaginé que íbamos a ver manifestaciones multitudinarias, un rechazo frontal y rotundo a toda la corrupción que está saliendo. Y sin embargo, pues no, no ha sido el caso. De hecho, hoy estaba el PSOE hablando de vivienda. Ya sabéis que hubo una manifestación por la vivienda, diciendo que como tenemos derecho a la vivienda, pues hay que quitársela a los demás o el Estado nos la tiene que dar. Que eso es tanto como decir que como tenemos derecho a casarnos, pues que podemos ocupar casas o que el Estado nos tiene que regalar la casa de alguien. Pues no es verdad. Una cosa es que tú puedas comprarte una vivienda, ¿no? Y otra cosa es que hay que quitarla, pero ya sabéis que el socialismo es fruto de la envidia. Y vi a la gente que era de otra cuerda ideológica entrando a rebatir eso. Y es algo sorprendente porque es claramente el PSOE intentando desviar la atención. Lo que toca hacer es decir no, no. Lo de la vivienda está muy bien para otro día. Ahora toca hablar de todo lo que habéis robado. Ahora toca hablar de vuestra corrupción. Pero no, no ha sido el caso. Tenemos al gobierno tocado y hundido. El PSOE se podría decir que está acorralado, que está en pánico ya. Y la estrategia que van a seguir es actuar con normalidad, planteando otros debates y parece ser que les está saliendo bien. Pero ya digo, por culpa de la propia desidia de los españoles de no tomar las calles. De hecho, manifestaciones así espontáneas que haya podido haber se me ocurre cuando salió todo el mundo de Madrid a decir que Casado se fuera y se quedara Ayuso. Eso por lo visto era más importante que lo que estamos viendo ahora. Ahí sí que la gente tomó las calles. Ahora no. Cuando ahora estamos ante la que probablemente sea la peor trama de corrupción de la historia reciente. Así que sin más preámbulos, pues vamos a empezar a desgranar todo esto, todo lo que ha ido saliendo este fin de semana, hoy lunes. Jessica obtenía un mínimo de 6.000 euros al mes por su relación particular con Ábalos. Bueno, ya sabéis que esta es a la que habían colocado una empresa pública y que le acompañaba en sus viajes oficiales. Jessica Rodríguez no era la pareja de Ábalos, ni siquiera su amante. El exministro de Transportes mantuvo con Jessica una relación particular, según recoge la UCO. Los investigadores del Instituto Armado no incluyen evidencias sobre el componente comercial de la relación, pero sí desvelan el pago del inmueble en el que residió esta joven, a través del testaferro de Víctor de Aldama. Recordad que veíamos el otro día cómo Ábalos había pedido a la trama una casa, un chalet de hecho. La UCO cifra en 88.000 euros los pagos a un piso de lujo en el edificio Torre de Madrid de Plaza España, pero los 2.700 euros mensuales que la trama Ábalos sufragaba para Jessica son solo una parte de los pagos que se abonaron a la joven durante los dos años que mantuvieron su relación. Tan solo en los primeros siete meses de la misma, Jessica reclamó 39.300 euros. Los correos publicados en The Objective revelaron que la joven exigió al exministro una tarifa de 1.500 euros al día por cada acompañamiento durante los primeros meses. Importes que fueron mermando según pasaron los meses, como la misma Jessica reprochó a Ábalos. Esto es muy raro, muy turbio todo. Y bueno, una relación con exclusividad, pues que no podía estar con otras personas más que con el propio Ábalos. Y lamentablemente, pues eso es lo de menos comparado con lo que hemos visto después. Moncloa activa un gabinete de crisis y lanzará una ofensiva mediática de ministros para tapar los escándalos. Javier Portillo para Voz Populi se vive en horas bajas en la Moncloa. En términos políticos, casi todo lo que puede ir mal va mal. El gobierno es incapaz de controlar la agenda y está asediado por la investigación a Begoña, la rebaja de penas a Etarras, las cuitas internas en el PSOE y las novedades de la trama Coldo. El Ejecutivo hace semanas que ha perdido la batalla del relato. Varios ministros, en conversación con este diario, no dudaron en arremeter contra la publicación a la que directamente califican como un medio que reproduce bulos de la derecha patria. Claro, todo esto es mentira, ¿no? Cuando ya no te queda manera de taparlo, pues pasas a negarlo. Ahora toca hablar de una figura muy maltratada, un guardia civil de pro, un guardia civil que merece una ovación por parte de toda la sociedad, que es Pérez de los Cobos. Y lamentablemente, Marlaska logra su propósito acabar con la carrera, de dicho guardia civil. Esto, aquí habría que haberlo arropado, igual que hay que arropar al juez peinado. Pero volvemos a lo que comentaba al principio. Yo noto una clara desidia por parte de los españoles que si no es por fútbol o por Belén Esteban no se preocupan de nada. Nacho Abad, para el debate, el coronel de la Guardia Civil, máximo responsable de la comandancia de Madrid, deberá dejar su puesto el próximo 13 de diciembre. El viernes cumplirá 61 años. Él hubiera preferido seguir en activo. Le es imposible, se jubila por obligación. El ministro Marlaska le ha bloqueado la opción de continuar. Y para poder continuar debería ser nombrado general, un cargo que se merece por trayectoria y prestigio. Pero Marlaska no lo puede ni ver, de hecho lo cesó. La que fuera directora general de la Guardia Civil, María Gámez, argumentó como razón para cesar a Cobos que el coronel no informó hasta el 22 de mayo de 2020 que desde su comandancia se estaba llevando a cabo una investigación contra el gobierno. Hombre, para empezar aquí te recogen que sí que informó en tres ocasiones, pero además es que si tú no vas a decirle a alguien que le estás investigando, si lo está haciendo mal. Y continuando con Marlaska, el ex comisario Lenini, número 3 de Marlaska, declara señalado como enlace de coldo en interior. Los guardias civiles malos son promocionados y los guardias civiles buenos son cesados, esto es España. José Antonio Rodríguez fue señalado como la persona de contacto de la empresa de la trama en el ministerio. María Jamardo para el debate. José Antonio Rodríguez González, Lenin, en el marco de la causa, declarará ante el juez de la Audiencia Nacional, aunque de acuerdo con las pesquisas conocidas y teniendo en cuenta el informe entregado al magistrado Ismael Moreno, el germen de las operaciones se sitúa en el Ministerio de Transportes, la organización habría extendido su red de contactos por otras administraciones. Así las cosas, el enlace en el departamento de Marlaska para la gestión de los contratos, Daniel Belmar, sería el propio Lenin, de ahí la relevancia de su interrogatorio. El que fuera su director general de interior sostuvo en su testifical que fue Lenin quien le habló de soluciones de gestión. Lo que dijera José Antonio Rodríguez es como si me lo dijera el ministro asegurado a Belmar. Bueno, a ver, ya sabéis que desde 2022 Marlaska tenía conocimiento de esta trama, con lo cual pretender ahora que este hombre no sabía nada, el señor ministro del Interior, pues es complicado. Junto con Lenin también están citadas las autoras del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado por el actual responsable Puente, Oscar Puente. Todas las citaciones son el resultado de tres autos recientemente dictados por el titular del juzgado central de instrucción número 3. En el primero de ellos, el juez, siguiendo el criterio del Ministerio Público, aceptaba ahondar en los contratos adjudicados por puertos del Estado, ADIF y la Secretaría de Estado de Seguridad. Y por eso no solo aceptaba la testifical de Lenin, sino también de las dos inspectoras del Ministerio de Transportes, Saranguita y Ana Balbás. Balbás, perdón. Explicaba al magistrado que acordaba estas testificales a la vista de las declaraciones prestadas por los investigados y por los testigos, y dado que son necesarias a fin de esclarecer los hechos. Cabe recordar que el que fuera jefe de personal de ADIF, investigado en la causa durante su interrogatorio, cargó duramente contra el informe de auditoría de transportes, tachándolo de despropósito y de recoger declaraciones descontextualizadas. Y continuando con otras noticias, la Fiscalía da la espalda a Sánchez y rechaza que el Tribunal Superior de Justicia admita la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. El viernes veíamos una noticia parecida en la cual habían desestimado otra de las querellas, la del periodista Máximo, con lo cual, de las cuatro ya han tirado la mitad y las otras dos imagino que tomarán el mismo recorrido. La Fiscalía de Madrid se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admita a trámite la querella que interpuso Begoña contra el juez Juan Garros Peinado. La querella no ha tenido recorrido legal. Según ha informado este lunes el Ministerio Público, el rechazo se debe a que en este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella, no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite. Se trata de la tercera querella sobre la que se pronunció la Fiscalía, que sí se mostró recientemente a favor de la admisión de la de la Abogacía del Estado. Antes se pronunció en contra de la que interpuso el periodista Máximo Pradera. El escritor de la Fiscalía, conocido este lunes, recuerda que el pasado 18 de septiembre ya se pronunció sobre la querella interpuesta por Gómez en lo referido al delito de revelación de secretos. La trama Coldo pagaba favores con billetes de avión regalados por Ir Europa. Aquí nos vamos a extender un poquito. Tenemos luego que ver esta otra de Voz Populi. Rescate Ir Europa. Si esto se destapa hace unos meses, Calviño no sería presidente del Banco Europeo de Inversión. Aquí sí que nos vamos a detener, vamos a estar un ratito con esto. Tenemos a Enrique Morales y a Fernando Tadeo para The Objective. La trama Coldo se desplazaba en vuelos de Ir Europa y solo pagaba el importe correspondiente a las tasas. Lo reconoció el comandante Rubén Villalba, un superior. El mando de la Guardia Civil, investigado en la trama Coldo, y el empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama y también investigado, viajaron con Ir Europa a Venezuela. Recordad que veíamos recientemente lo de las barras de oro. Villalba, clave en la trama corrupta y que finalmente acabaría desconfiando de Víctor Daldama, tampoco pagó el alojamiento. Huiza Díaz Tapia y Villalba. El OT no lo pagaba él porque la tarjeta no le funcionaba, lo pagó el empresario de allí, Luis Gerardo Huiza, un hombre nuevo, que lo tengo aquí. Y dice Huiza, bueno, tú me pagas y yo, como tengo gente trabajando en España, tal persona, que ya no sé qué hablaron, le hace una transferencia. Y le comentó Rubén Villalba de un superior en la conversación telefónica. ¿Quién es este superior? Pues bueno, es complicado saberlo. El empresario venezolano del sector eléctrico mantuvo importantes vínculos con Aldama y su círculo. Ambos participaban como socios de Pronalab, eje de lavado de dinero procedente de las mascarillas. Este laboratorio tiene redes en Chile, República Dominicana y México. El informe de la UCO también destaca que Huiza es presidente de la firma panameña FKI Electrical Equipament. ¿Y el vuelo de Air Europa? Pues bueno, aquí en cuanto al vuelo de Air Europa y los investigadores de la Guardia Civil detectaron el 28 de septiembre de 2023 que coincidieron Tapia y Villalba en un viaje a Venezuela. La UCO señala que fue el empresario el que hizo las reservas. El detalle de la conversación intervenida por la Guardia Civil entre Villalba y un superior refuerza el argumento. El Guardia Civil investigado señala que no le funcionaba la aplicación a la hora de pagar el billete y la trama dentro de la Guardia Civil. Pues aquí podríamos abundar en que este hombre cobró más de 80.000 euros por parte de la administración o que conseguía dispositivos que posteriormente eran destruidos, facilitados por guardias civiles de las unidades de antiterrorismo. Vamos a hablar ahora del rescate de Air Europa y luego nos metemos un poquito con Begoña y después volvemos otra vez a la aldama, pero por llevar cierto orden, vamos a decir, cronológico o por ir agrupando las noticias en las que están más o menos relacionadas. Rescate de Air Europa, si esto se destapa hace unos meses, Calviño no sería presidente del Banco Europeo de Inversión. No, no lo sería. De hecho, es que si esto hubiese salido antes del 23J, pues el resultado electoral hubiese sido muy distinto. Si eso, yo creo que es un poco de perogrullo. Pero decir que Europa está igual de podrida que España, no penséis que allí en los Pirineos todo va bien. No, no, no. Recientemente fue el Qatargate y estos se mantienen por las ayudas económicas que mandan desde Bruselas. Mercedes Serraier, para Voz Populi, por unos meses nadie que Calviño se ha escapado a las nuevas revelaciones de la UCO en el marco de la operación del ORME. El fondo de rescate de la SEPI, que se diseñó para ayudar a la aerolínea, fue proyectado siguiendo el marco comunitario y está bajo especial vigilancia de la Comisión Europea. Nadie que Calviño ganó la presidencia del Banco Europeo de Inversión gracias a que utilizó la plataforma de la presidencia española de turno en la Unión Europea, ya que Sánchez se empleó a fondo y consiguió convencer a la FESCOLS, bueno, a cambio de ceder nosotros ante otras cosas. Recordad que Nadia Calviño le dio dinero a la empresa de su marido, una subvención de un millón de euros, le perdonó un pufo con Hacienda de cara a gestionar fondos europeos, le creó un puesto a ZOC, le creó un puesto también al hijo, bueno, y es hija de un peso pesado en RTVE de la época del felipismo. O sea que no es aquí tampoco una blanca paloma. No se han quedado ahí las pérdidas, el candidato español a la presidencia de ANLA acaba de ser rechazado. La presidencia es estratégicamente irrelevante, pero está muy bien pagada, o sea que lo que sería aquí es llevarla a un cementerio dorado, un retiro dorado, un cementerio de elefantes como pago o premio a la ayuda prestada a Sánchez. La asociación de fundraising se desliga de Begoña tras dos años mimándola, es decir, que no se quieren quemar y quieren dejarla caer. La asociación española de fundraising evitó invitar a Begoña como ponente a su último congreso, ya jodería que después de todo esto la invitaran. Desde la asociación española excusan la participación de Gómez y aseguran al periódico que la junta directiva de la asociación encargada de seleccionar las ponencias que formaran parte del programa procura que los ponentes no repitan. Bueno, esto es poco creíble que sea por eso, ¿no? Ya sabemos por qué es. Continuando, Aldama utilizó la compra-venta de acciones para blanquear el dinero de los hidrocarburos. Aldama y el empresario petrolero Claudio Rivas disponían de una compleja red empresarial que les permitía blanquear dinero de las licencias de los hidrocarburos sin dejar pistas, dejando muy pocas pistas, constituían empresas dentro y fuera de España para vender combustible y evitaban pagar el IVA. El juez Santiago Pedraz decretó el pasado jueves prisión provisional comunicada y sin fianza para Aldama y Rivas. El auto al que ha tenido acceso de objective muestra sorprendentes trueques accionariales que podrían haber servido para lavar parte del dinero. Los negocios de Aldama y Rivas, pues el texto habla de que tenían el Steel Growing, una propiedad de Rivas y la matriz de Villafuel adquirida, representada y administrada por Daldama, participaciones por 342.000 euros en Business City, toda una sociedad que está administrada por el comisionista de la trama, y además recibió en noviembre de 2022 un poder especial sobre la estructura Steel Growing que veíamos arriba que era propiedad de Rivas, o sea que entre ellos pues iban creando todo un conglomerado empresarial al que desviarían el dinero o no como una especie de empresas pantalla todo esto presuntamente. Una ex senadora del PSOE asesoró legalmente al socio de Aldama que el juez ha metido en prisión. Fernán González para OK Diario. La ex senadora del PSOE, Esmeralda Iranzo Sánchez, asesoró a la empresa Hidrocarburos liderada por Claudio Rivas en el cumplimiento de la legislación vigente. La ex parlamentaria socialista Porteruel firmó personalmente un escrito en el que certificaba que Villafuel, del que acabamos de hablar, una de las compañías investigadas por un presunto caso de oferto de IVA, había sido instruida en el cumplimiento de las obligaciones legales. El periódico tiene en su poder un certificado que refleja que Esmeralda Iranzo Sánchez, directora del área de compliance de Andersen Tax y Legal SLP, manifiesta que se encuentra prestando asesoramiento especializado a Villafuel. El problema de todo esto es que entre tantos nombres, tantas tramas y tantas empresas uno se pierde, pero, la que fuera senadora del PSOE durante el primer mandato de Zapatero, certificó que la sociedad Villafuel, ahora en el punto de mira por un desfalco millonario de impuestos, recibió asesoramiento de su empresa para evitar precisamente infracciones penales. De Zapatero volveremos a hablar luego. Los ocupantes del vuelo de Delsi que Sánchez hizo desconocer tuvieron que ser comunicados por escrito con antelación. O sea, que aquí lo de que Sánchez no se enteró de nada no se lo creía a nadie. Sánchez ha vuelto a mentir con su última disculpa sobre el vuelo de Delsi. Tras filtrarse los mensajes de los móviles de Víctor de Aldama, en los que se puede leer la comunicación de Ábalos con el presidente del gobierno, es decir, Sánchez, dando el beneplácito a que llegara, Sánchez ha asegurado que en el momento en el que supo que lleven el vuelo, canceló la visita. En primer lugar, la Unión Europea había aprobado la prohibición de entrada de Delsi medio año antes, no en el momento, y en segundo lugar, los mecanismos de entrada de aeronaves en todo el cielo europeo y en el de España en concreto, incluían la obligación de comunicación de la matrícula del aparato, la ruta y del pasaje completo. No hay aparte que al vigilante que se dio cuenta lo despidieron. O sea que... Control militar y de la autoridad civil, la regulación de todos los estados miembros, similar en esta materia, y tiene un control militar, el espacio aéreo, la soberanía de cada país, y de la autoridad civil que gestiona las llegadas y salidas de aviones. Es absolutamente obligatoria la transferencia de datos, conocían a llegadas de días antes, y Pedro Sánchez dio el visto bueno, o sea que ha vuelto a mentir y es parte de la trama prácticamente seguro. Volvemos a Zapatero. El embajador de Zapatero en Venezuela confiesa y pacta 10 meses de cárcel por cobrar mordidas de PDVSA. Raúl Morodo y su hijo Alejo evitan el ingreso en prisión tras reconocer fraude fiscal. Gema Huesca para Voz Populi, el que fuera embajador de Venezuela con Zapatero, Raúl Morodo, se ha declarado culpable en el juicio que ha arrancado este lunes contra el gigantesco fraude fiscal por el presunto cobro de mordidas de PDVSA. La Abogacía General del Estado, la Fiscalía y Manos Limpias han aceptado este pacto de conformidad. Morodo acepta 10 meses de cárcel frente a los 3 años y medio que pedía para él anticorrupción. Bueno, se va prácticamente de rositas. El ex embajador de Zapatero, su hijo y la pareja, este último, se han sentado en el banquillo este lunes en el marco del juicio por fraude fiscal entre el ejercicio 2013 y 2014. Confesión para evitar cárcel, además, anticorrupción reconocerá también la atenuante reparación del daño causado y la confesión. Tras el fiscal del caso, ha tomado la palabra la Abogacía General del Estado que ha retirado la acusación para los 3 acusados. Bien, la Abogacía del Estado al servicio del PSOE una vez más. Por su parte, el ex embajador de Zapatero también ha confesado los hechos, si bien la tercera acusada ha rehusado la conformidad. Y además, la Audiencia Nacional juzgaba este lunes esta pieza del caso Morodo, puesto en otra parte de la causa que sigue en instrucción para socios venezolanos del hijo del diplomático. Comisiones de Venezuela, bueno, aquí abundan un poco más en esto, pero nosotros vamos a pasar ya directamente a que el gobierno balear ha entregado información a la UCO sobre Armengol. El servicio de salud del gobierno de Baleares, que preside Marga Proens, ha entregado a la unidad central operativa, a la Guardia Civil, toda la documentación del caso Coldo de Baleares. La Dirección General de Salud, que preside Javier Ureña, ha confirmado este medio, que fue el pasado miércoles cuando la UCO se personó en la sede y se llevó la documentación del caso Coldo y no solo la referida a la compra de mascarillas. El juez de la Audiencia Nacional había solicitado concretamente los correos relativos a las comunicaciones del que era su director del área de compras y logística y de la del entonces Director General de Salud. El gobierno además ha entregado a la Guardia Civil el correo desvelado por Ocidiario, que demuestra la relación directa al Ejecutivo de Armengol con la trama corrupta. La trama Coldo maniobró para reunir al presidente dominicano con Ábalos. O sea que, vuelve otra vez, República Dominicana. La trama Coldo maniobró para que el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, se reuniera en 2021 con el entonces Ministro de Transportes, Ábalos, tras ser recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Al dama le dice a Coldo, el presidente de República Dominicana vuela a España, ¿sabías? Verá el número uno, es decir, Sánchez. Será bueno que el jefe Ábalos lo viera también. En sus conversaciones, cuando hacen referencia al presidente del gobierno, lo hacen siempre nombrándolo como el uno. Y recordad que por otras cosas ya habíamos visto hablar del uno, y ahora esto confirmaría que sigue Sánchez. Solo tres meses después de la visita al presidente dominicano, Ábalos fue cesado como ministro. Según la investigación, Coldo anotaba a mano anotaciones referentes a dinero metálico y que la organización canalizaba el caso a través de República Dominicana. El volcado de datos de los teléfonos móviles desvela que la trama trasladaba fardos de dinero a Miami y a República Dominicana, desde donde los repatriaban a España, pero ya limpio. Los beneficios se repartían en efectivo y parte de las mordidas habrían servido para pagar al asesor del exministro Ábalos. Y el propio Coldo viajó junto con Ábalos y el ginecólogo Ignacio Palomo al país para ayudarle a hacer negocios. Y Barrabes diseñó otro guacalúa para República Dominicana. Irene Montero se llevó un séquito de 13 acompañantes a un viaje oficial a Canarias. Luca Constantini para The Objective. La exministra de Igualdad, Irene Montero, se llevó a 13 personas a Canarias donde presentó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. O sea, que ésta se tomaba los asuntos de Estado como ir de vacaciones con los amigos, pero pagamos los españoles. De hecho, el gasto total superó los 9.000 euros, que pagamos los tontos de siempre. El 22 de julio de 2022, la exministra de Igualdad viajó a Canarias para presidir la Conferencia Sectorial de Igualdad donde anunció la prórroga y mejora de la financiación del plan gubernamental contra la violencia de género. ¿Por qué gastan el dinero así? Pues por lo mismo que tú no juegas al póker igual con dinero que con garbanzos. Si juegas con garbanzos, apuestas fuertes. Si juegas con tu dinero, te lo piensas. Cuando estás con tu cartera, pues sí. Miras los gastos. Cuando es la cartera del contribuyente, ya te da igual. Y bueno, le acompañaron 5 altos cargos de su ministerio, 8 personas entre asesores y jefes de área. Bueno, todos los amiguitos que había ido colocando. Y el viaje fue en julio a Tenerife y después a Lanzarote. Se trajo a Ángela Rodríguez Pá, a Vicky Rosel, bueno, a todas las amiguis. Toca hablar ahora de lo de Estados Unidos. Detenido un candidato demócrata a la Cámara de Representantes por quitar carteles electorales de Trump. Un candidato demócrata de Carolina del Norte ha sido detenido por quitar carteles de Trump. Lowell Simon, el líder del Partido Demócrata en Moore, admitió que había retirado los carteles. Mis peores ángeles me vencieron y quité los carteles. No debería haberlo hecho. Y bueno, aquí te reinciden en que dentro de poco son las elecciones. Y además es que han intentado volver a acabar con su vida. La policía frustra un tercer intento de asesinato a Donald Trump. Detenido un hombre armado en un mitin de Coachella. Un hombre armado fue detenido el sábado a la entrada del último mitin de Trump. Según ha informado el departamento del Sheriff, el ha arrestado Bill Miller, un varón de Las Vegas, fue sorprendido en un todoterreno negro. Las autoridades locales han hecho público que los agentes asignados al acto del expresidente contactaron a un conductor de una camioneta en un puesto de control cerca de la intersección, donde descubrieron que estaba en posesión ilegal de una pistola, una escopeta, un cargador de alta capacidad y pases VIP falsos. Imagina si fuese al revés, ¿no? Si intentasen acabar con la vida de la candidata, en este caso demócrata, pues echarían la culpa directamente a Trump. Con esta noticia de Política Internacional, damos por concluido el podcast de hoy, día 14 de octubre, y muchísimas gracias a todos por verme.